Este horno es el último modelo, señora. Tiene una parrilla turbo y una función de limpieza. Además, eh... Eh... Como le decía, el precio es muy bueno. Eh... Hijo, muéstrale a la señora esos hornos de allá también, por favor. Adelante, volveré en unos momentos. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? ¿No te dije que no vinieras a la tienda? Mi mundo se derrumba y lo único en lo que piensas es en tu tienda. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Me despidieron del colegio. También perdí mi trabajo por tu culpa. Dios santo, ¿cómo sucedió? Muy fácil. El director... me llamó para informarme que hay una investigación en mi contra por conducta inapropiada. Tengo prohibido ir... al colegio hasta que termine la investigación. Todo es tu culpa. Claro. Claro, porque... tú eres totalmente inocente. Ay, Cha, como sea, debes dejar... debes dejar de venir aquí. Harás que me apedreen los dueños de las otras tiendas. Ahora vete. Vete sigilosamente al hotel. Yo iré en cinco minutos. Vamos, vamos. Apresúrate. Ponte de pie. Vamos. Profesor Ay-Chan, no se debió haber molestado en venir aquí. Se lo enviaré al colegio esta misma tarde. Saludos al director, profesor Ay-Chan. Aquí están. ¡Hijo! Mi pequeño león. Ven aquí. Ven aquí. Te he extrañado tanto. ¿No quieres venir a quedarte con papá? ¿Quieres venir con papá? Nos divertiremos juntos, ¿verdad? Nos divertiremos juntos. Prepara el niño así para que podamos irnos. No se preocupen. Yo ya me voy. Hijo. Tal vez no debería meterme. ¿Pero qué crees que estás haciendo, ah? Le diste a los trabajadores un aumento demasiado grande. ¿Y qué? ¿Intentas llevar a la quiebra a esta mujer? Ya perdió la memoria. Estará molesta cuando se recupere, y lo sabes. La señora Helino se va a morir porque gane un poco menos. No te preocupes, ya he ganado lo suficiente. Mi hijo. Ven aquí, hijo. Ven. Muy bien. ¿Estás listo? ¿Es verdad que Helín perdió la memoria? Aunque lo haya hecho, se recuperará pronto cuando sepa el aumento que les di. Eres un niño. Estás completamente loco. ¿Qué ocurrió con su divorcio? El abogado trabaja en eso. Está investigando cuál cláusula usar para comenzar la demanda. Ahora que Helín no está consciente. Ella no puede aceptar sus faltas. Por eso es complicado. La corte debe designar un representante o algo así. El abogado se encargará. ¿No? No. Vamos, hijo. Veamos quién de esta habitación se divorcia primero. Está bien. Ya veo que nadie en esta habitación está para bromas. Los vamos. Traeré a mi hijo en una hora. Vamos, hijo. Vamos. Ponle su capocha. Estoy harta de tu tacañería. Estamos estancados en un hotel de porquería. Ahora me despidieron. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasará conmigo? No sé qué va a pasar, Aicha. Por el amor de Dios. Antes hubiese sido diferente. Pero ahora yo estoy en la quiebra como tú. Gracias a ti, Peck se apoderó de mi dinero. Tú y tus sueños esperando una mansión. ¿Cómo puedo pagar eso, Aicha? Yo también soy un trabajador con un salario. Eso sí, Adnan no me despide después de todo lo que ha sucedido. Recuéstate un poco y cálmate. Vamos. Yo debo volver a la tienda. Tengo un jefe después de todo. No puedo perder más tiempo. ¡Osman! No me dejes. No tengo a nadie más que a ti. Estoy sola sin nada. Sí. ¿No te lo dije una vez? ¿Que nadie más que yo era bueno para ti? ¿Ah? Ahora mira quién está contigo en los malos momentos. ¿Quién? Ilias Tramalgo, ¿no crees así? Le dio a Tahir el taller y los servicios de mantenimiento de la fábrica. Llamé a Tahir y estaba feliz. ¿Quién sabe? Tal vez se golpeó la cabeza. Se está encargando de los empleados y les aumentó el sueldo. Pues me encanta esa historia. Distribuir el dinero de la mujer a los trabajadores es grandioso. Deben estar celebrando. Casi hacían una huelga. No lograban hacer que ella aceptara. ¿Y él aceptó? ¡Samsi! ¡Bienvenido! Estábamos preocupadas. ¿Sabía que venía? ¿Llamó a los trabajadores y los envió a casa? ¿Eh? ¿Atrapó algo bueno? No tuvimos mucha suerte. Estoy cansado. Voy a descansar. La cena está lista. Ustedes coman. Yo ya cené. Ni siquiera vino a ver a Mehmet. Acaba de regresar, cariño. Está cansado. Lo verá mañana. Lo verá mañana. La cena está lista. Por fin se durmió. Muy bien. Ahora que Semsic está de vuelta, no debes preocuparte. Significa que puedo irme a casa. Cierre la puerta, hace frío. ¿Qué es todo esto? El señor Semsic le compró un triciclo a Memo. Aún no es Navidad. Pero a Memo seguro le gustará. Será su primer triciclo. Será su primer triciclo. Pruébalo. Mira, mi bebé, qué lindo triciclo. ¿Te gusta tu triciclo? Te gusta. Amor, eres un niño muy guapo. Te compraremos una campana, mi querido bebé. Ven con mamá. Hace mucho frío, ¿verdad? Entremos, amor. Dejaremos el triciclo aquí. Aunque seguro ya te han dado las noticias, ya se llegó a un acuerdo con los trabajadores. Les di un aumento del 14%. Todos están rezando por ti. Tengo una fábrica. Por ahora. Puede llamar a la enfermera, por favor. Tengo mucho dolor. Mariamha, deberíamos ir a ver a Semsic. Ya es tarde y sigue durmiendo. Él nunca duerme así. Debe estar cansado de la cacería. No es sencillo caminar por las colinas con ese frío por tantos días. Tal vez aún siga exhausto. ¿Qué ocurre? Nada, nada. Prepararé raviolis turcos. ¿Qué? Se lo prometí a Semsic y no había tenido tiempo. Además, pensé en hacerlos hoy como gesto de bienvenida. Cariño, harás un desastre. Ay, Mariamha. Está bien. Tú los prepararás y yo limpiaré. Ya verás que no habrá nada que limpiar, ¿sí? Tendré mucho cuidado al prepararlos. Uy. Aguarda. ¿Qué? Solo lo eché. ¿Más cerca? ¿Te parece que es mucho? Pintaré esto de rojo. ¿Y tú? ¿Yúl? ¿Yúl? ¿Ali? Sí, jefe. Hay una mujer frente a la casa. No sé quién es. ¿Puedes ir a ver quién es? Muy bien, jefe. Ahora, los colocaré en el agua y luego iré a despertar a Semsic para que así pueda venir a comerlos. Tú ve a despertarlo y dale esas buenas noticias. Yo terminaré y los echaré en el agua. Pero entonces los habrás preparado tú. No habré hecho nada yo. Claro que no. Lo más difícil es la masa. Ve y despiértalo. Llegará tarde a comer. ¿Tú crees? Está bien, pero déjame terminar el último, ¿sí? Y lo presiono bien. Ya está listo. Déjame lavarme las manos y la cara primero. ¡Mi hijo querido! Estas piezas están terribles. ¿Qué parte era la que estaba presionando? Tu madre no es exactamente una buena cocinera. Creí que podría aprender, pero no tiene remedio. Mira este desastre. Mira qué desorden. ¿Disculpe? Señora, ¿está buscando a alguien? No. Creo que no estoy en el lugar correcto. Qué extraño. Narmín, hola. Hola, Lee. Bienvenido. ¿Qué ocurre? ¿Necesitas algo? Gracias. Había una mujer afuera mirando la casa. Se puso nerviosa cuando me vio y se fue de manera sospechosa. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo era la mujer? Estatura mediana, expresión triste. Se veía cansada. Era muy rara. Muy bien, Lee. Gracias. Nos vemos. ¿Sí? Hola, Zaffer. ¿Dónde estás? Estoy trabajando. ¿Qué ocurre? Suenas preocupada. Alivió a una mujer extraña fuera viendo hacia la casa. La mujer se fue, pero estoy muy asustada. Me sentiría mejor si vinieras. Ahora, ahora no puedo. Estoy ocupado. Realmente, tengo mucho trabajo. No puedo irme. Esto es lo que haremos. Ve adentro y mantén todo cerrado, ¿de acuerdo? Lee también está ahí. Así que no te preocupes. No va a pasar nada. Yo pasaré en la noche. Necesito hablar algo contigo. Está bien. Hablamos luego. ¡Zemsit, voy a entrar ya! Pero su auto todavía está ahí. ¿Zemsit? ¿Zemsit? ¡Zemsit! ¡Zemsit! ¡Jusein, Ismael, vengan pronto! ¡Zemsit está muy enfermo! ¡Debemos llevarlo a casa! ¡Que alguien lleve a un médico! ¡Ay, Zemsit! ¡Santos cielos! Lo siento, dices que fue un homicidio. No hay otra opción. El hombre probablemente volvió a apostar. Las personas como él usualmente vuelven a hacerlo. Una vez que pagan su deuda, se vuelven a endeudar. Luego se ven ahogados en deudas. No pueden pagarlas y los cortan en pedazos. Es como una especie de advertencia. ¿Qué hay de la mujer? Tal vez era ella quien observaba la casa. Cuando su esposa desapareció, decidió romper el trato. Recuperar a la niña y escapar. ¿Por qué no? No lo sé, es decir, no lo creo, pero... ¿Quién sabe? Solo quiero que tengan cuidado. De acuerdo, es todo, debo irme. Espera un momento, el té está listo. ¿Cuál es la prisa? No, debería irme. De hecho, debería irme antes de que llegue, Ilías. Como sabes, cosas muy desagradables han pasado entre nosotros. Hemos discutido mucho por así. Te dije que no te metieras en eso, Zaffer. Bueno. Hay... Hay algo más. Debes estar lista para mañana en la noche. Iremos con mis padres. Ay, no, Zaffer. No crees más tensión innecesaria. No les agrado, no enredes más las cosas. No las estoy enredando. Tenemos que ir. Iremos a honrarlos. Luego podremos decidir una fecha para la boda, ¿entendido? Vamos, así habremos hecho nuestro mejor esfuerzo. Habremos cumplido con nuestro deber, y luego no volveré a enredar más las cosas. Lo prometo, está bien. No te preocupes, todo saldrá bien, ¿sí? Tú confías en mí, ¿cierto, mi amor? Confías en mí, ¿no es así? Muy bien, cuídate. Muy bien. No te asustes, hermana. Ese es un verdadero hombre. Estoy emocionada. Una boda en puerta, una boda. Claro que estoy asustada, Sibel. Han pasado tantas cosas malas que olvidé tener fe en las buenas. Tu niña finalmente se durmió. Me hizo contarle mil cuentos primero. Oye, ¿Zaffer se fue? Sí, mamá, se ha ido. ¿Quieres té? Sí, cariño, por favor, uno claro. Mamá, ¿sabes lo que harás, Saffer? ¿Qué? Fijar la fecha de la boda. La suerte está echada para la señora Narmín. Qué rápido, cariño. Oh, Dios. Ay, Narmín. Aquí tienes. Ay, mi Narmín. Esta casa estará tan sola sin ti. Ay, mamá. Después de todo este tiempo, es lindo tenerte tan cerca. Estábamos a punto de perder las esperanzas. Y ahora, un extraño viene a llevarte lejos de nuevo. Y me encariñé con la niña también. Voy a extrañar a esa brujita. No, mamá. Ay, mamá, no las dejes ir. Que se casen y vivan aquí. Mi hermano nunca está de todas formas. Ay, por Dios. Eso sería maravilloso. Saffer es un chico tan bueno. Y yo que estaba preocupada por si podría establecer un hogar con ese sueldo de policía. ¿Qué dices, Narmín? Narmín, puedes quedarte unos años. Yo te daré mi habitación. Y dormiré con la niña. ¿Ah? ¿Qué te parece? No, mamá. Saffer no querría eso. No creo que aceptaría. Su familia se volvería loca. Esa señora Seger nos reclamaría que hemos secuestrado a su hijo. Oh, santos cielos. Oh, mi niña. Mi niña, mi niña, mi niña. Mi querida niña.